No te puedes ir a la banal No Me tomo los huevos Es que ¿En serio? ¿Ya? ¿En serio? Fue la primera, mira que ha dicho lo de Debrin y lo de Bernardo Silva que iban a volver los cogros La primera entrada de Debrin ¡Mirad! ¡No! Alaba, no me jodas 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 ¡Sí, Karim! ¡Sí, Karim! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos en la línea de toda la vida! ¡Vamos! ¡Qué remate de Karim! ¡Qué remate del Balón de Oro! ¡No! ¡In the night! ¡In the end! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Venga, hombre! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué golazo! Se han quedado todos parados mirando Una falta de cross tonta otra vez ¡cza de ventaja íbora! Entonces en el posse de ventaja y rola No y listo de ventaja así Y etc ¡Padre León! ¡Se ha puesto nervioso el Balón! ¡Se ha puesto nervioso el Balón león! Every day I'll end up for you For you And it's time You'll know Si, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Venga, vamos 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 ¡Suscríbete al canal!